Te doy una serie de tips para activar los sueños y activar tu cuerpo energético y con el tiempo poder llegar a lo que se llama el sueño lúcido. Uno es empezar a registrar los sueños, pone tu diario del sueño al lado de tu cama o el grabador con el celular y sin mover el torso ni las piernas cuando te despertás te acordás del sueño, no muevas torso ni piernas y anotás o grabás. Antes de dormir también podés configurar más o menos qué querés soñar y pones los dedos entre las costillas, en el espacio entre las costillas, inhalás y vibras, exhalando, varias veces, acostada y antes de dormir. Y lo otro es preguntarte en el día a día, ¿esto es un sueño? ¿Esto es un sueño? ¿Esto es un sueño? Bien, de ese modo te lo vas a preguntar cuando estés durmiendo y va a llegar el momento en que vas a decir, sí, es un sueño y vas a poder controlar mucho.